Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les quiero compartir un video de cómo era el parque antiguamente. En este sector existía una cancha de microfútbol y se hacían unos campeonatos de microfútbol espectaculares. Personas que no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan, es muy sencillo. En la parte de abajo, en la parte derecha, aparece una palabra suscribir. Simplemente le dan ahí y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos que estamos subiendo a este canal. Bienvenidos. Este era el parque en el año 1995. Como se puede observar, el parque tenía unas rejas de color verde en toda su extensión. También existía una cancha de microfútbol donde los muchachos del colegio departamental salían a hacer la educación física. La tocarinda que fue entregada por el señor Carlos Ardila Lule fue colocada en un pedestal inicialmente. La calle 11 era vehicular y se podían parquear los carros allí. Aquí vemos cómo se estaba construyendo el pedestal de la tocarinda. Y ya una vez terminado, cómo se ubicó allí la llamada Princesa Tocarinda. Aquí podemos ver parte de la reja que existía a todo alrededor del parque. ¡Gracias! ¡Gracias! Y funcionaba el colegio departamental en el costado occidental del parque municipal. Por aquella época tuve la oportunidad de hacer un sobrevuelo en Porto Cancipá. Y estas son algunas de las imágenes que se obtuvieron y se puede apreciar el pectoral muisca representado en el parque principal de nuestro municipio. El basamento también que tenía la India Tocarinda, el basamento indígena que representaba las chozas o las casas que existían en esa época en que habitaron los indios. Posteriormente, como podemos ver, se le colocó un techo a ese basamento, un techo de paja y permaneció allí algún tiempo. Posteriormente la India Tocarinda fue trasladada de sitio y hoy por hoy se encuentra en uno de los costados del parque principal. En otro video les comentaré un poco más acerca de la India Tocarinda, de lo que representa y de lo que lleva allí en ese recipiente. Posteriormente la India Tocarinda Posteriormente la India Tocarinda Vemos como un paralelo de lo que existía en el año 95 al 2021. Donde funcionaba el colegio, hoy funciona la Casa de Justicia. Aquí vemos la India Tocarinda ubicada en frente a la Casa de Justicia. Estos árboles se conservaron porque las personas que diseñaron el parque quisieron conservar los árboles que existían por aquella época. Música Música Este pectoral muesca reposa en el centro de la Casa de Justicia. En el Museo Nacional y basados en ese pectoral fue que se diseñó el parque principal de Tocancipá. Música Música Aquí podemos ver la cantidad de viviendas que se han construido alrededor del centro del municipio. Música Y todos los cambios que se han venido presentando en nuestro municipio. Las urbanizaciones alrededor del municipio. Música Ya tenemos una variante de doble carril, la ya vemos al fondo. Música Y se conserva la autopista norte llamada Cuarta. Música La expresión de conectividad se diseñó de manera a marcar los ejes visuales claros entre la alcaldía y la Casa de la Cultura. Música Y entre la iglesia y el colegio departamental en aquella época, hoy la Casa de Justicia. Música Se propuso dejar un amplio espacio para situar cómodamente 38 bandas municipales en el concurso del bambuco inédito que se realiza en la ciudad. Música También se restringió el paso por la calle 11 y la carrera sexta. Se ampliaron también el andén de la carrera séptima. Música Como lo mencionaba anteriormente, se conservaron todos los árboles grandes existentes y se contemplaron con una avenida de los árboles de sauce que conecta a la alcaldía con la Casa de la Cultura. El paisajismo se pensó de manera que el parque desde afuera de la imagen de un bosque y desde adentro se vea como una inmensa plaza cívica. Por eso, no importa en qué sitio del parque estemos, podemos observar todas las construcciones que hay alrededor del parque. Música Las plantaciones de los jardines, independientemente del colorido del follaje o de las flores, se propuso de manera que no obstruyan las visuales de un lado al otro del parque a nivel del peatón. Por eso, desde cualquier parte donde esté ubicada una persona puede observar todo el parque municipal. Música Actualmente en el centro del parque están el hollero de Tocancipán, Tocancipán fue la cuna de la alfarería Chipcha y desde el año 1750 las personas se dedicaban a la fabricación de ollas para la extracción de sal en las minas de Zipaquirá y Nemocón. Más o menos hacia los años 60, cuando la llegada del aluminio se dejó de fabricar las ollas de barro que muchos campesinos hacían aquí en el municipio de Tocancipán. Los dejo con unas imágenes de diferentes épocas del parque, en 1960, que no existía nada, en 1993 que estaban ya las rejas y los muchachos hacían deporte en el parque, en el terreno donde estaba la cancha baloncesto y la cancha de microfútbol. Música Posteriormente se sacó el obelisco del centro del parque y fue trasladado al lado del polideportivo hoy en día. Esta es una panorámica aérea en el año 2006 y una en el 2008. Música Estas son algunas imágenes del parque principal en el año 2012. Música Y finalmente como es el parque principal en el 2021. Música Y de esta manera llegamos al final de un video más del canal. Las personas que no se han suscrito al canal los invitamos para que lo hagan. Simplemente van a la palabra suscribirse y le dan a activan la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos. Los espero en el próximo video. Música 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 Música